A una mujer conocida, en el mar que yo la vi, con una roja en la mano Buenas noches señores, esta noche con colores, estamos contentos, estamos felices de estar Y esta noche está con ustedes, la vida y otra vez Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Rítmico Vamos a ver, vamos a ver Venga Rítmico Rítmico Basta para toda la gente Rítmico 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 Vamos a ver Rítmico 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 Rítmico